Blog Parentepsis, Juan Sebastián Roser Canellas, lunes 17 de noviembre del 2018, dirección www.parentepsis.com, transmutar el dolor en aprendizaje. Todas y cada una de las experiencias dolorosas que vivimos a lo largo de nuestra vida tienen un sentido final. Por ello, resulta indispensable saber gestionar el dolor para poder marcar la diferencia entre las consecuencias que éste nos pueda generar. Estas experiencias están íntimamente ligadas a la oportunidad de aprendizaje. Tras cada mala experiencia, hay un potencial infinito de introspección y escucha que debemos escuchar y validar. El dolor es lo más parecido a sentirnos desnudos, vulnerables, frágiles. La experiencia del dolor se convierte en algo personal, único e intransferible. Sin embargo, debemos estar preparados, ya que la experiencia del sufrimiento es intrínseca en el ser humano. Existe una cualidad ilimitada de situaciones que nos pueden generar dolor-sufrimiento. Algunos ejemplos de ellos pueden ser la pérdida del trabajo, la aparición de una enfermedad, la pérdida de capacidades conectivas o motrices, conflictos con seres queridos, rupturas emocionales o la muerte de seres queridos. Al igual que ocurre con el dolor físico, el dolor emocional es, en cierta medida, funcional y adaptativo, siempre y cuando no nos dejemos arrastrar por él. La adaptabilidad del dolor surge cuando intuitivamente sentimos que algo dentro de nosotros está desajustado. Es importante en este punto tomar conciencia y darnos el espacio personal para sentirlo y aceptarlo. No obstante, saber expresar el dolor emocional no es tan sencillo. Las palabras no bastan, nuestro cuerpo no aguanta, más bien todo queda corto. Por eso, a través de este texto, se os hace gala de algunas claves que os permitirán manifestar lo que sientes de una manera más eficaz. Lo primero que debemos hacer es, uno, expresar el dolor y dejar de pensarlo. Nuestra mente, al igual que el corazón, tiene una función y esta es generar pensamientos. La mayoría de las veces, nuestra mente tiende a toxificar el dolor a través de la recreación. Por ello, es saludable recurrir a profesionales o a personas que tengan la capacidad de atendernos y escucharnos. Dos, reconocer la existencia del dolor emocional. En ocasiones, tendemos a evitar el dolor. Este acto nos impide validar aquello que sentimos y estancarnos en un punto muerto. Reconocer la existencia de algo, sea lo que sea, es un acto de bondad y amor, lo cual incidirá directamente en su forma de expresión. Cuando una emoción se expresa, algo en nuestro interior se libera. Tercero, canalizar correctamente nuestras emociones dolorosas. En ocasiones, caemos en la tentación de canalizar nuestras frustraciones con los demás. Si esto es algo que es recurrente en nosotros, es preciso aprender estrategias de autodeterminación y autorregulación y autogestión para no depositar en otros aquello que no les pertenece. Cuarto y último, aceptar el tiempo y las nuevas vivencias como aliados. El tiempo nos construye como personas, nos enriquece y convierte nuestras vivencias en caminos más fértiles donde caminar.